Donar, donar, te vamos a donar Con una inversión de 50 millones de pesos, se construyó en el municipio de Boca del Río el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. Es el único en su tipo, pues además de ser un organismo público, cuenta con instalaciones de primer nivel, que incluyen la unidad de biología molecular, que permite realizar pruebas confirmatorias de VIH, SIDA y muchas otras enfermedades. Mensualmente atienden promedio entre 1.000 y 1.200 veracruzanos, en su mayoría se trata de donadores responsables, es decir, aquellas personas que han requerido de sangre para familiares o para ellos mismos, y que tienen el compromiso moral de restituir dicho abasto. ¿Qué enfermedades son las que se cuidan al momento? Por ejemplo, infecciones hepatitis A, B, C, VIH, SIDA, sífilis y brucera. El alcance de la tecnología dentro del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea es invaluable. Que vengan al Centro Estatal, que vean las instalaciones, que vean que el personal es altamente calificado, son profesionistas de la medicina transversal 100% certificados, que el material que utilizamos es estéril. Lo cual permite que en el estado de Veracruz no exista escasez de plasma. Sin embargo, existen algunas restricciones para quienes tienen el deseo de donar sangre. Aunque exista nobleza en la causa, hay quienes no pueden donar el plasma por ser portadores de infecciones, o haberse realizado tatuajes y perforaciones en un tiempo no menor a un año. Nuestro principal objetivo ahorita es que seamos 100% donadores voluntarios. Cámara y edición de Teo Castro, Cristian Valera, El Dictamen Live.